¡Muy buenas a todos! Soy Berset y hoy os traigo la segunda parte de Syndicate. Y bueno, nos quedamos aquí en... que nos iba a negar una misión y tal. Y bueno, bueno, la primera misión y estamos con este pavo que no inspira nada de confianza, pero bueno. Vamos a esperar un helicóptero. Esto sería el resumen de lo que estamos haciendo. Lo tenemos que hacer y bueno. Que nos suba este para arriba. Ahí vamos. Tu cara no me gusta a mí. Soy un arma, manéjame. Yo tengo muchas armas también. Mira, hasta aquí llegaría el capítulo 1, que lo dejé justo en la puerta, por lo que veo. Paso la cabeza, marca personal, tal. Y bueno. ¿Un tutorial? ¿A suicidarnos? Pero, what the fuck? Vamos a ir para allá. Especialmente. Cuando activa la ayuda. Voy a la batería. Esto va bien, otra vez ¿Y bien? Hostia, que guapo, ¿no? Podemos obligarse a suicidarse a la peña Ah, sí, pues a ver Adrenalina Voy a probar eso ya con peña, ¿no? O con bots A ver, ¿qué me cuentan? Pues dame un arma, ¿no? Ay, qué suicida la gente Mínimo de cuatro Un cadáver es ahí ¿Y estos no mueren o qué? Nada, nada Ya hemos entendido la mecánica del suicidio Así que nos vemos para Los Ángeles Matar el menos genera energía que alimenta tus aplicaciones de suicidio, sabotaje y persuasión Nino, nino, nino Me ha molado eso del suicidio, ¿eh? Sube menos daño, se te molestiza y tal Bueno, deciros que no sé cuándo subiré este gameplay Seguramente el sábado Subiré el sábado, tranquilamente Aunque no lo sé Porque mañana voy a subir Bueno, no sé subir mañana de Darnes No lo sé Chicos, igual lo tenéis el sábado Vamos a grabar el chat Vamos a grabar el chat Vamos a grabar el chino Ya, vamos Bueno, pues aquí estamos chicos Tenemos que ir a por ese Ah pues Ahora no vemos a su hermana Por aquí Joder, este no se lo pienso a nadie Vamos a hacer que se suiciden Madre mía Toma, toma por culo Atrás, atrás, what the fuck Bueno chicos, parece que funciona, ¿no? Vamos a ir Madre mía, que guapo ha estado eso, eh Vamos, ojalá queda un poco a la marcha ¿Esto habrá que matarlo? Me da penita, pobrecillo Matándole la boca, ya está Creo que voy a gastar balas ¿De qué me dice nada? Vamos por aquí Vamos para arriba Tiene que quitar los alarmas, así que es La marcha que lleva Datos Voy a ver fillers Creo que los podemos ver aquí ¿Pero si lo ha dado la alta? Es una corporación de estas Suicidio Suicidio Venga, suicida Toma, granada Por allí alguien me ha ido ¿Sos son las metrallitas o algo? Suicidio Suicidio Como veis Toma, ejecución en todo el cuello Como me mola mi gabardina, eh Rollo malote Ahí está, ¿no? ¿Y cómo pasamos por aquí? Están escuchando a partir de la tele Vámonos No hay nadie Cari Chang Le acaban de avisar para que se pita de ahí Ahí está Se va a liar, yo quiero coger eso. Ahí lo tengo. Eso debe ser cual. ¿Qué va a pasar? ¿Y por dónde es? Pero what? Esto aquí es ahora, mira. Vamos chicos, como veis yo se me va a atascar. Qué pinta de ser por ahí arriba, ¿no? A ver si puedo subir. ¿O qué? Sí. Cosa trampilla. Kirori, a ver dónde nos lleva esto. ¡Lépale! Se parece que te pille. Se ha matado. Dámelo. Vamos a quitar el chip del cerebro. Por todo el orejo. Mira qué guapo, qué efectos más guapos tiene este juego, eh. No lo había visto ninguno. Vale, chip. Tenemos también aquí unos puntos de talentos o no sé qué es esto. Chif. 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 Chicos, voy a leer esto. Es el tiempo que se tarda en el cargar. Vamos. El sabotaje afecta ahora a un tercer objetivo. Bueno, de daño. De ahora la cantidad de municípios y ganas que se puede transportar. Transportar... Hostia, me culo con ejecuciones. Retroceso. Uy, eso el retroceso me mola. Escudo protector. Pero podré coger cualquiera. Sí. Buah, esta habilidad mola mucho. Voy a poder comprar esta. Pero no, no quiero esa. Bueno, pues sí va. Vamos a pillar la ejecución. Ya podemos subir por aquí arriba. A ver este cargador, una cantidad de munición y tal. Pues ahí tenemos las... Un gélico ya menos. Seguro que cuando vuelva me están esperando cuatro gitanos para reventarme. Me habrá abierto la puerta esta. No sé. Me ducho. Sí. Karina. Esto está muy mochetao ya, ¿eh? ¿Eso qué es? No para de salir gente aquí Dame una metralleta o algo No sé ni para dónde voy Pille datos Me acaban de chapar en toda la cara, ¿eh? Mira este Dame eso que llevas en la mano, anda Vale, pero dame eso ¿No? Venga Bueno, me acaban de dar algo que pinta muy bien Qué guapo, qué guapo está este juego, chicos Os lo recomiendo, ¿eh? Es una pasada ¿Dónde es? Nada, sobre todo, ¿ya que vais? Pero que las balas son deliquidas Tenéis un arma bastante pesa para que las balas Me matan Suicida, ¿eh? Me acaban de reventar Yo como si me tengo que morir alguna vez Bueno, a ver dónde me dejan ahora Ahí mía, chicos A ver Vale, estoy aquí al lado Ahorita granada Mone Me metrallita, metrallita De paleta He parado Por favor Ven aquí, ven Bueno, chicos, a ver si consigo escapar de aquí ¿Cabrón? ¿Cabrón? Ejecución ¿Cabrón? 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 Madre mía que tengo Cabrón Dios Hostia Eso no será para mí, ¿no? Sí, sí, sí Tengo que llegar allí Me la tengo por culo Me la tengo por culo No, 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 por favor No Oh Me lo ha reventado el bichito ese A ver Me la tengo por culo Un masacre Eso ya lo hemos visto UAV, ¿no? Rollo muy guapo Es que me voy a descargarlo No 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 ¡Muy bien! Muy bien, me parece correctísimo lo que acabo de ocurrir. Madre mía, la verdad te destruye. Fin de negociaciones. Bueno chicos, pues hasta aquí va a llegar el segundo capítulo de Syndicate. Hemos pillado al Chain, le hemos quitado el chip de su cabeza. Nos hemos chetado un poquito más, me han reventado. Bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis, like y favoritos. Podéis seguirme en Twitter. Un abrazo a todos y hasta la siguiente. Bueno chicos, pues para que no lo sepáis, la película que estábamos viendo ayer... Sí, era Paranormal Activity 3. Y bueno, ya lo sabéis. Espero que os haya gustado, que os hayáis partido el culo. Y bueno, con nuestras caras de mierda por supuesto. Y nada, un abrazo a todos chavales.